Eso es a lo que yo le llamo un gran problema. Así se titula el correo de Gossip Girl de este martes. ¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PikaXD. Les habla su amigo Gámezis y el día de hoy es martes de spoiler amigos. Yo sé que muchos esperan este día. Mucha información de parte de Gossip Girl. Muy interesante por cierto. Así que sin más preámbulo, comencemos. Tal y como se los comenté hace rato, el título del correo de Gossip Girl del día de hoy es... Eso es a lo que yo le llamo un gran problema. ¿De qué problema nos está hablando amigos? Hola Gámezis. Estoy tan emocionada por los resultados de la competencia. No sé ustedes amigos, pero yo espero que el trofeo se lo lleve el equipo Bolts. Estamos en la etapa final y nos dice Gossip Girl que está muy emocionada al respecto. Que eso la motiva a buscar más chismes y contarnos todas las novedades. ¿Una nueva amenaza? En mi búsqueda constante del mejor chisme de la semana noté algo muy extraño. Criaturas obscuras como nunca antes vistas. Miren esto amigos. Al parecer es una figura cuadrada con unas mascotas obscuras. Aparece un nuevo cielo obscuro con cuadrados. Y a lo que al parecer es una nueva pose. ¿Qué piensan amigos? Esto está bastante extraño. Mi único temor es que esto perturbe la paz de nuestro universo. Estoy notando que algunos ciudadanos ya están empezando a verse afectados por la presencia de esta figura. Incluso Dread Boy ha comenzado a sentir estos efectos. Parece un poco cuadrado. Y aquí está la imagen amigos de Dread Boy. Al parecer sufrió algunos cambios. Estos se parecen a los personajes de Crafty Land y algunos otros juegos de crafting. Tendremos nuevos trajes en PKXD para una fiesta muy conocida llamada Festa Junina. Es una celebración que se lleva a cabo en Brasil y que dura todo el mes de junio. Es increíblemente elegante amigos. Aquí podemos ver los nuevos outfits que estarán disponibles en la próxima actualización. Parecen ser unos outfits como de campo que la verdad se ven bastante geniales. Pero no solo eso amigos. Las noticias continúan. ¿Por qué conformarse con uno cuando puedo tener dos? Esto es para ti. Que además de tener tu equipo favorito. También quieres tener todos los objetos de PKXD. Elegiste un equipo pero quieres tener los objetos del otro. No hay problema. Pronto liberaremos todos los objetos del equipo rival para su compra. El que está vivo siempre aparece. ¿Qué nos quiere decir esto Gossip Girl? Ahora es momento de mostrarles todos los objetos que volverán al juego en la próxima actualización de PKXD. ¿Quién ha estado extrañando estos dos looks de nuestros administradores favoritos? Van a regresar objetos de la actualización pasada de archivos de Admin y Nimda. Pero lo mejor amigos es que van a regresar con descuento. Así que hay que aprovechar estos descuentos porque seguramente van a valer monedas o gemas. Y además van a llegar nuevas cosas increíbles. Pero justo cuando se despide Gossip Girl ella nos muestra una imagen. Yo les comenté que había un tipo de especie de aro de luz a lo lejos del cielo en PKXD. Pues resulta amigos que parece ser que este es un portal. Y tiene que ver con la próxima actualización. De ese portal salen cosas extrañas. Pero por la imagen que nos pasa Gossip Girl se ve bastante borroso. Voy a ponerla aquí para que ustedes generen sus teorías. Yo la verdad pienso que de ahí van a salir todas estas criaturas oscuras y cuadradas. Va a ser una conexión de mundos de Craftyland con PKXD. Esa es mi teoría amigos. La verdad es que no hay nada confirmado aún. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué piensas acerca de este nuevo spoiler? De este portal. De los trajes. De los objetos que van a venir próximamente. Y de los objetos de ambos equipos de Gravedad Cero. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Dejen su super me gusta. Coméntenme sus teorías. Yo soy su amigo Gámezis. Yo los veo hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.